Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida A veces llega la lluvia, para limpiar las heridas A veces solo una gota, puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué? Si duele una pena, se olvida ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué? Si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Voy a reír, voy a bailar, ¿Pa' qué llorar? ¿Pa' qué sufrir? Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar, siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar, vive y sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida Voy a bailar, 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 voy